como estamos como estamos miren lo que sale acá el bono y te sale estas aplicaciones que no son los bonos oficiales así que están robando con las aplicaciones aquí fíjense aquí por ejemplo dice un tal alexander campos te mete el cuento y dice qué buena aplicación es perfecta la aplicación y están robando y más o cuánta gente han descargado esto te dice acá más de 10.000 personas que han descargado está acá igual más de 10.000 esta de acá más de 50.000 y seguimos esta de acá conocer fecha de pagos no eso es otra cosa es del estado parece acá plaza lista 5.000 así que tengan mucho cuidado la gente super rata mucho cuidado con lo que descarga los ladrones siempre están a la hora no 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 no